¿Qué tal? Bueno, me estoy preparando los ingredientes porque hoy va de crema. Crema de garbanzos y bacalao. ¡Empezamos! Venga, vamos a necesitar garbanzos que los he comprado cocidos. Zanahoria, cebolla, puerro, harina de garbanzos, una lima, pimentón de la vera y bacalao desalado. Venga, empezamos. Ya tengo la olla preparada. Me he pelado las zanahorias y vamos a cortar la verdura y vamos a pochar la zanahoria, un puerro y una cebolla. Con un poco de aceite. Primero pochamos un poco la verdura. Del puerro solo quitáis la primera capa. El resto lo pondremos todo. Todo en la olla, lo corto todo y empezamos. Empezamos pochando la verdura a fuego lento y la dejamos pochar. Le he puesto un chorro de aceite de oliva durante 10 minutos. Vale, ya lo tengo pochado. Fijaros, 10 minutos, ¿eh? Que coja un poquito de color. Yo los garbanzos los pongo con su líquido porque estos garbanzos me gustan mucho, ¿vale? Aquí cada uno ya que lo haga a su gusto. Para mí me gusta. Con su propio jugo. Venga, ponemos los garbanzos y vamos a añadir un poquito de sal. Le he añadido pimienta negra y ahora le añadiremos un poquito de pimentón de la vera. Venga, rehogaremos un poquito más durante 2 minutos y ya ponemos el agua. Y ahora vamos a cubrirlo con agua. Ya sabéis que yo a las cremas le pongo el agua justa y suficiente. Un poquito de agua. Y ahora sí, vamos a dejar cociendo durante 30 minutos tapado. Venga, mientras estamos con la crema que va a hervir, me preparo la harina de garbanzos, que podéis utilizar harina blanca, harina de trigo, la harina que queda ese. Me preparo un aceite calentito y me voy a freír estos daditos de bacalao con harina. Venga, ya han pasado 30 minutos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Triturar la crema. Pues ya estamos. Aquí tengo la crema. Fijaros qué textura. La he probado de sal y es que no le hace falta nada. Es muy sabrosa. Venga, emplatamos. Ponemos un buen plato de crema. Textura fabulosa. Aquí tengo el bacalao. Lo ponéis a escurrir. Ponemos unos daditos de bacalao encima de nuestra crema. ¡No, qué rico! Aparte que el bacalao con el garbanzo queda súper bien. Le vamos a dar un toque de lima rallada. Aquí la aporta frescura. ¡Ay, perfecto! Y unas semitas de sésamo para darle algo suficiente. Están tostadas, ¿eh? Las semitas de sésamo. Y un chorrito de un buen aceite de arbelgrina. Y aquí tenemos nuestra crema de garbanzos con bacalao. ¡A disfrutarla! ¡A disfrutarla! ¡A disfrutarla! ¡A disfrutarla! ¡A disfrutarla! Gracias.